Tras los estragos cometidos por la lluvia más intensa registrada en los meses de octubre de los últimos 100 años, vecinos y comerciantes de diversos barrios porteños continuaban esta tarde extrayendo agua de sus viviendas y locales. Belgrano fue una de las zonas más afectadas por la tormenta, en donde muchos comercios se vieron obligados a poner mercadería en liquidación. En la popular avenida Cabildo, se ofrecían productos rebajados hasta en un 50% por tratarse de objetos dañados por el agua. También se convirtió en una postal común la superposición de autos que fueron arrastrados por la corriente y los destrozos provocados por la caída de árboles que aún no habían sido removidos.